Hoy vuelve a amanecer, la imagen de tu rostro viene a mi, viene a mi No puedo ni estudiar, yo solo quiero estar cerca de ti, cerca de ti No sé cómo expresarte con el amor que vive en mí Por amarte así, es mi locura estar cerca de ti Es algo que se ha vuelto más que una obsesión Por amarte así Que tiene tu mirar, que me domina y me hace suspirar, suspirar No ves cuánto te quiero, mi corazón es para ti Y por amarte así, es mi locura estar cerca de ti Es algo que se ha vuelto más que una obsesión Por amarte así, y voy soñando con conquistarte Y beso a beso ser tu gran amor Cuerpo con cuerpo, sobre tu piel, quiero estar Y por amarte así, es mi locura estar cerca de ti Es algo que se ha vuelto más que una obsesión Por amarte así Y por amarte así, es mi locura estar cerca de ti Es algo que se ha vuelto más que una obsesión Por amarte así Por amarte así Gracias 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 Gracias.